El contenido mostrado a continuación, obviamente, no es mío. Todo esto está editado bajo el film For Yes. La demora de todo esto del capítulo 8 es porque, pues, a un amigo acá lo secuestraron y así. Y pues, él también iba a poner la voz y así. Entonces, pues aquí les dejo un mensaje. Es como por la palabra que voy a decir, pero... Saracatung. Darius con la esperanza de salvar a su amigo no lo logra. Cayendo desde una altura prácticamente mortal, pero bueno, es Netflix. Todos se ponen tristes por la muerte de Ben. Después de eso se dan cuenta de que no están yendo al muelle que deberían ir. Con lo que la única solución para ellos es saltar de un tren súper alto. Todos caen ilesos y solo se les perdió Bombi. Y al igual que en el capítulo pasado, ellos intentan encontrarlos, pero simplemente no lo logran. Los túneles. Aquellos mismos túneles que los llevaron al recinto del Incarnotaurus. Puede ser un buen camino para llegar a los muelles rápidamente. ¿Estás haciendo? Inji ya me había traído aquí. Confíen en él. Saldremos en un... O no. Al parecer una medida de emergencia es literalmente sellar los túneles. ¡Oh, oh! Y podemos usar esto como... La sombra de un dinosaurio terrorífico que se acerca lentamente a ellos es solo un compi. Esa cosita de ahí. Como sabemos, las compis reunidas o en manada son un problema total. Pero aquí no. De mis escenas favoritas, cuando llega... Tauro. Tauro los corretea por bastante tiempo. Cayéndose y chocándose una y otra vez. Y en el momento en que están a salvo e intentan salir por una rejilla. Alcanzan a salir. Justo, justo, justo en la salida yendo al muelle. Pero cerrado. Quedándose ellos atrapados con toro a pocos metros. Dario es frustrado y con un poco de ayuda de amigos. Hacen un plan. Que es buscar cosas flamables para explotar a turo. ¿Aire súper comprimido? ¿Sensible a la presión y el calor? ¿Puede ayudarnos a ahuyentar a la Tauro? Tauro llega e intentan quemar la caja con el equipo médico. Rodándola hasta Tauro. Explota, explota. Empezando lo que sería una persecución competitiva. Tauro sin pensarlo se lancia hacia ellos chocando en el intento. Esquivando a los mordiscos como si fueran ninjas. Tauro se centra en Genji sin ningún éxito de poder alcanzarlo. Y con una maniobra a Brooklyn esquiva el ataque de Tauro. Tauro se centra en la indefensa y coja a Genji. ¡Qué golpe! Como última movida de Tauro acorrala a Darius. Golpeándose con la puerta. Dejando completamente quemado a Tauro. No tiene las suficientes fuerzas para volver a atacar. Solo le queda retirarse. ¡Qué golpe! Por la explosión hacen un pequeño hueco en la puerta dejándolo salir. Pues llegaron muy tarde porque no hay ningún barco ni ninguna persona que los pueda ayudar a salir. Abriendo paso a la segunda temporada. Como opinión final, pues la verdad la serie en general me gustó bastante. Aunque tuviera esos clásicos clichés de película animada de Dreamworks. Por lo demás, la serie está bastante bien respetando el canon de Jurassic World. Terminando, quería agradecer a todas esas personas que estuvieron esperando por este capítulo. Y que me disculpo totalmente por haberlo traído tan tarde. Y espero por favor me puedan dar una oportunidad suscribiéndose para poder llegar más lejos. Y con todo eso ya dicho, hemos llegado al fin de Camp Cretaceous temporada 1. Así y unancia al Discord.